Nos encontramos en compañía del DPS Prosperidad Social, la OIM y el CDP, el Centro de Desarrollo para la Productividad, en la cual estamos desarrollando una actividad con las comunidades afro y las comunidades indígenas, un proceso de formación para que nuestros empresarios tengan la oportunidad de vincular laboralmente a estas personas que se están formando en capacidades y habilidades blandas, en procesos como almacenaje y bodega, atención al cliente y asistencia administrativa. En este momento también hay una preinscripción para aquellas personas tanto afro, que se declaren afro o que se declaren indígenas, se pueden inscribir en la Casa de la Cultura, preguntar por Vanessa del CDP para que ella les haga la preinscripción y puedan participar de estos beneficios que hoy Prosperidad Social está brindándole a la comunidad jamundeña. Es un campo de acción abierto tanto para Santander de Quilichao como para Buenaventura. Entonces Jamundí está aprovechando también esta oportunidad que nos está dando desde la presidencia de la República. Aprovechar que tenemos el 100% por no decirlo así, nuestra comunidad es afro y también tenemos un porcentaje de comunidad indígena. Bienvenidos, esperamos que se inscriban y están abiertas las preinscripciones en la Casa de la Cultura.